El sábado por la noche se hizo un máster en Rufino, con muchos pilotos de buen nivel, específicamente pilotos del TN, del TC2000, Turismo Carretera, incluso se hizo la presencia del Gurí Martínez, y también estuvo girando en un karting con un chico ahí de Rufino, y bueno, la verdad que es muy lindo que, por ejemplo, a mí, un chico de Venado Tuerto que corre en el TN, y me haya podido dar la posibilidad de que me contrataron, o sea, el karting, el motor, todo entero, para poder asistir a ese evento. ¿Cómo fue, digamos, el balance? ¿Esto es como si fuese un campeonato, una carrera? No, sin duda que fue una carrera, o sea, por eso está, como se dice, el máster, es una carrera de los pilotos oficiales, y después la corren los invitados, que serían todos estos pilotos, bueno, la verdad que fue muy positivo para nosotros, porque en la categoría de invitados, el kart que habíamos llevado nosotros ganó, y la verdad que eso me pone muy contento, porque este trabajo que venimos haciendo hace de año en esta categoría, la venimos incursionando, y bueno, como te digo, o sea, es muy importante para nosotros, se le ha dedicado mucho tiempo, mucho trabajo, y bueno, ahora se están viendo los frutos. Mario, podemos situar que el balance del año ha sido más que importante, se viene una nueva fecha que va a ser la última zona centro, pero hablamos un poco de la zona sur, ¿qué hay proyectado para el año que viene? Bueno, la zona sur cerró el fin de semana pasado, cerró, culminó el campeonato ahí en el mismo Automoto Club Ricardo Rizzati, bueno, como ya sabemos todos, o sea, ahí Rafa salió campeón, después los chicos también han tenido muy buenos resultados, y bueno, vamos a ver qué pasa ahora, este año, yo creo que los primeros meses, enero, febrero, ya vamos a estar en reuniones, principalmente es tratar de traer alguna fecha del zona sur acá, Tosquita, como siempre lo recalcamos, queremos seguir haciendo fecha, yo creo que nos vamos a terminar poniendo de acuerdo, siempre llegamos a un acuerdo, y bueno, después charlar con los chicos a ver, tratar de arrancar el año de vuelta, para ver quién son los que empiezan a correr. Es importante, ¿no?, porque comienza el año pensando ya en la organización de una carrera como fue en el 2014, ¿no? No, sin duda esto, cuando se empezó, era muy nuevo, por ahí no sabíamos cómo organizar, pero bueno, a medida que ya van pasando el tiempo, cada uno se trata de anticipar, y mientras se organice con un poquito más de tiempo, salen un poquito mejor las cosas. Obviamente, hoy, físicamente, el circuito, o sea, está bastante arruinado, como quien dice, pero bueno, es por las lluvias, falta mucho trabajo, pero bueno, la idea es tratar de ponerse de acuerdo, primero a ver si nos van a dar fecha para ponerse a trabajar, que el grupo sigue estando, la gente sigue estando, y obviamente las ganas las tenemos. Mario, muchísimas gracias, como siempre, gracias por recibirnos, y bueno, que tengan un buen año, seguramente por ahí volvemos antes del fin de año, pero si no, serán los primeros días del mes de enero. No, la verdad que déjame agradecerle a todos los chicos del taller, a todos los chicos que confían acá en el taller, también a todos los pilotos que corren, y bueno, sin duda a todos los medios, y especialmente a ustedes, que siempre nos dan un espacio para poder difundir lo nuestro.